¿Cuál es tu trampa favorita de Jigsaw? La que coge el pato de las extremidades y lo va girando y rompiendo los huesos Maquinón Yo también quiero una La de la pata Te la cortas o no sales Exquisite Tiene que sacar esa vaina por ahí Ay Dios La reversible de oso, ¿eh? Todo, te pela Un brother amarrado como una máquina Tuerce sus extremidades Se muere Todas las novedades de SobX Solamente aquí en Cine Remake